El gobierno tiene una demostración de que la abrumadora mayoría de este país está contra la corrupción. Si no acepta esto como un desafío al que él debe enfrentarse, que se prepare, que el pueblo lo va a aplastar. Pienso que esta gran manifestación es el preludio del fin de la permanencia en el poder de la corporación política del PLD. Este país se hartó de corrupción y de impunidad. Este país se cansó de servicios públicos deficientes, de un gobierno incapaz de resolver su problema y en cambio ha enriquecido a la cúpula de su partido con el dinero del erario. Hay un hartazo natural en el pueblo dominicano. Más del 76% de todos los ciudadanos dominicanos están diciendo que se requiere un cambio. Ese cambio va y esta gran manifestación anuncia que ese cambio es irreversible, que ese cambio es indetenible.